De eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata. Y bueno, ya está conectado Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Ricardo, yo con mucho gusto de saludarte. Pues me he dado la tarea de investigar el origen de varias bebidas que consumimos regularmente. No sé si tú tienes idea de cómo surgen bebidas destiladas, principalmente las que se consumen en todas las casas en estas fechas que vienen, decembrinas. Es complejísimo y es un aporte de la humanidad que todas las civilizaciones lo han estado practicando de alguna forma u otra. La verdad es un proceso que lleva muchísimo tiempo. 96 horas de cocción aproximadamente hoy en día con toda la tecnología que se tiene. Pero la verdad es que si vamos más atrás podemos encontrar ahí todo lo que nos gusta de la historia, los datos curiosos, todo este desarrollo de la civilización reflejado en el arte de la destilación. Pues para empezar podría decirte que el proceso tiene un origen como siempre impregnado de palabras latinas, como la palabra destilare, que significa gotear, que consiste en la separación de un líquido a través de su evaporación y condensación. Esto lo podemos ver claramente cuando te metes a tomar una ducha y el agua sale calientita, se evapora y en el techo de tu baño vas a encontrar estas gotas que caen. Al tocar una superficie fría se condensa el agua y cae. Este es el principio básico de la destilación. Es un arte que comenzó a hacerse con los primeros alquimistas. La verdad es que esta mezcla de mística, de artes ocultas y de ciencia, pues tiene que ver mucho con la obtención de que ellos pensaban que se podía obtener, por ejemplo, oro, destilando ciertas, calentando ciertas sustancias, lo cual pues llevó muchas veces a experimentos muy fallidos, a explosiones incluso. Pero regresando al tema de la destilación moderna, el alambique o el alquitara es un aparato de destilación que se usó principalmente para obtener en un principio sustancias medicinales, destilando frutas, plantas y flores. Más tarde se comenzó a experimentar con bebidas fermentadas a partir de cítricos, de frutas y fue así como finalmente empezaron a dar con esta obtención de alcoholes a partir de calentamiento de bebidas fermentadas y la obtención del alcohol proveniente de esa fermentación. Lo podemos encontrar, ah, por cierto, no sé si tú sabías qué tiene que ver todo esto de la destilación de los alambiques con una mujer que en todas las cocinas se ha nombrado, María, María la del baño María, ¿tú tienes idea? No, 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 pero sería un muy buen dato saberlo, ¿no? Pues fíjate que así como te contaba que todo esto tiene un background bastante relacionado con todas las civilizaciones antiguas, esta mujer María fue una alquimista a la cual se le atribuye el desarrollo del primer destilador de manera rudimentaria. Se dice que vivía en la antigua Alejandría, en la parte de Egipto, alrededor del siglo I. Entonces, pues ahí tienes el origen del baño María, cómo se usaban este tipo de experimentos para obtener sustancias alquímicas. Más adelante, el ángel del Imperio Romano, el uso del alambique, pues se popularizó para obtener alcohol a partir del vino principalmente, que consumían mucho los romanos, y fue así como surgieron algunos destilados que obtenían el alcohol de esas sustancias, como el brandy, el coñac, el armañol, todo este tipo de bebidas que hoy son muy comunes, ¿no? A la par de diferentes civilizaciones que nos llevan a obtener bebidas muy tradicionales, según los insumos que se tengan disponibles en cada lado, ¿no? Encontramos en la parte del Caribe, pues que es muy abundante la caña de azúcar, por ahí viene el ron, que es un destilado de jugo fermentado de caña de azúcar, que podemos encontrar también el vodka en regiones más frías, donde el cultivo de las papas es más abundante, donde se favorece un poco más, y es más resistente esta raíz, pues de esa bebida fermentada de papa se obtiene el vodka, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este desarrollo, y por supuesto aquí en México pues tenemos el maravilloso mezcal, ¿no? Que es un desarrollo mesoamericano, que tiene también muchas raíces y mucha relación con todo este mundo árabe, que fue el que desarrolló principalmente para esta destilación alcohólica, pero también para la obtención de muchos productos que consumimos a diario, como los perfumes, las esencias y algunos medicamentos. Maravilloso. Pues Pedro, pues muy interesante, ¿no? Sí, tenemos muy en la cotidianidad el baño María, ¿no? En cualquiera de las cocinas, recetas, y bueno, pues saber su origen, saber el origen de todos estos procesos, pues es maravilloso, y que bueno, pues es la base de una gran cultura e industria actualmente, ¿no? Maravilloso. Querido Pedro, muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos y por aquí nos vemos y nos escuchamos. Hasta pronto.